Requiem, Humberto Díaz, Casanueva 1 Como un centinel alado pregunto ¿Quién se esconde en el tiempo y me mira? Algo pasa temblando, algo estremece el follaje de la noche El sueño errante afina mi sentido El oído mortal escucha el quejido del perro de los campos Mirada al que empuja el árbol saumado y se fatiga Y derrama blancos cabellos, parece un vivo Pero no responde nadie sino mi corazón Que tiran reciamente con una larga soga Nadie sino el musgo que sigue creciendo y cubre las puertas Tal vez las almas desprendidas anden en busca de moradas nuevas Pero no hay nadie visible sino la noche que a menudo Entra en el hombre y echa los sellos Oh presentimiento como de animal que apuntan Terrible punzada que me hace ver Como en el ciego lo que está dentro alumbra lo distante Lo cercano y lo distante juntan secoléricos Allá muy lejos, en el país de la montaña devorada Veo unas lloronas de cabelleras trenzadas Que escriben en las altas torres Me son familiares y amorosas Y parecen que dijeran Unamos la sangre hacia acá ¿Hacia dónde caen los ramilletes? ¿Por qué componen los atadíos de los difuntos? ¿Quién enturbia las campanas como si alguien durmiera demasiado? Aquí me hallo tan solo Las manos terriblemente juntas Como culebras asidas y todo se agranda en torno mío ¿Acaso he de huir? ¿Tomar la lancha que avanza como el sueño sobre las negras aguas? No es tiempo de huir sino de leer los signos ¿Cómo ronda el corpulento que unta la espada? Las órdenes horribles sale a cumplir De pronto escucho un grito en la noche sagrada De mi casa lejana Como removido sus cimientos Viene una luz cegada Una fierba herida se arrastra cojeando Sus pechos brillan como lunas Su leche llena el mundo lentamente Dos Ay, ya sé por qué me brotan lágrimas Por qué el perro no cae y araña los troncos de la tierra Por qué el enjambre de abejas me encierra Y todo zumba como un despeñadero Y mi ser desolado tiembla como un gajo Ahora claramente veo a la que duerme Ay, tan pálida su cara como una nube desgarrada Ay, madre, allí tendida Es tu mano que están tatuando Son tus besos que están devorando Ay, madre, ¿es cierto entonces? ¿Te has dormido tan profundamente Que has despertado más allá de la noche En la fuente invisible y hambrienta? Quiéreme, oh viento del cielo Con ayunos, con azotes Con puntas del árbol negro Quiéreme memoria de los años perdidos Trechos de légano, yugo de los dioses A las columnas del día que nace Se enrosca el rosario repasado por muchas manos Y el monarca en la otra orilla restaña la sangre Y todas las cosas quedan como desabridas en el frío mortal ¿Acaso no ven al niño que sale de mí llorando? ¿Un niño en la carrera con su capa en llamas? Yo soy pues yo mismo, jamás del todo crecido Y tantos años confinado en esta tierra Y contrito todo el tiempo Sujeto por los cabellos sobre el abismo Como cualquier hijo de otros hijos Pero únicamente hijo de ti Oh dormida cuya túnica Como alzada por la desgracia llega al cielo Y flota y se pliega por sobre mi cabeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!